Y ahí está Jorge Esa es la quinta avenida Por si acaso están las banderas de Estados Unidos Los que si crean que si Y no hay cuentos chinos Están los bomberos El VAT Ahí está donde va Ahí está el ómnibus de los turistas, mira ¿Veis? ¿Veis bajar? No No, ya No, ya Esa es la bandera de Inglaterra Vemos aquí Y entas Que lo vean a Jorge ¿Veis bajar?